posesión de lo que nos pertenece por derecho legal, por la presión de la sangre de Jesús y de Ramón del Club del Camario. Ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto, ustedes sueltan todo lo que le tienen a la Iglesia. Quítenle todo lo que le han colocado a la Iglesia en el nombre de Jesús. Quítenle todo lo que le han colocado para que la Escritura de Dios no avance. Quítenlo. Todos remuévanlo. Todas las brujerías que usaron ustedes con los brujos, quítenla. Todo se ha removido en el nombre de Jesucristo. Les recuerdo la razón, el por qué. Es porque Jesucristo nos entregó todo a nosotros a la Iglesia. Quítenle todo. Quítenle las cosas que ustedes le colocaron a la Iglesia. Desánimo. Demonio de desánimo. De atadura. Todos, quítenlo. Enfermedad. Incluso el COVID. Quítenle todo eso de la Iglesia. En el nombre de Jesús. Quítenlo. 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 Cristo libera. Amén. Quítenlo. Todo. Cuando ustedes escuchen que alguien llega de Cristo libera, ustedes les abren paso enseguida. En el nombre de Jesús. Porque saben ustedes que Cristo Jesús, Él es santo. Santo, santo es Él. Y todo lo que tiene Él es santo, es santificado porque Él es santo. Su sangre es santa. Él es bueno. y Él, también a nosotros nos santificó. Así que ustedes tienen que honrar a Jesucristo. Y honrar todo lo que le pertenece a Jesucristo. Ustedes a nosotros no tienen es que honrar. Honrar, porque somos propiedad santa de Jesucristo. Reconocemos que hay muchos cristianos que están en pecado. Pero también reconocemos que ustedes son los que hacen que esa persona vuelva a pecado. Son débiles de la tentación que ustedes le colocan a los cristianos. Así que quítenle todo a la iglesia en nombre de Jesús. Y también a los impíos. Escuchen, también a los impíos. Sabemos que son de ustedes. Pero que ustedes le han cegado el entendimiento a ellos. Para que la luz de Cristo no llegue a ellos. Así que quítenle también a los, también quítenle también a todos los impíos. Quítenle esa sagrada espiritual. Quítenle eso que le colocaron a ustedes para que el entendimiento quede entenebrecido. A todos quírenselo. En todos los idiomas. Esto es en todos los idiomas, en todos los países. En el nombre de Jesús. Ellos van a conocer a Jesucristo. Ustedes han dejado que ellos se dan del libro albedrío. Aceptan a Jesús. Ustedes han... Lo han ocasionado ellos. Ustedes los han manipulado. Se ha quitado enseguida en el nombre de Jesús, inmediatamente en su mente. También, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ese plan que ustedes tienen contra este hombre también es quitado enseguida. En el nombre de Jesús. Quitado. Es quitado. Los demonios que están asignados a él, principados que están asignados a este hombre, a todos los que conforman a él, los jueces, todos los que conforman toda la casa, de la casa blanca. Son quitados de ahí, en el nombre de Jesús. Son quitados. Todo removido. En el nombre de Jesús. Todos los demonios que colocaron de engaño, estafa, la campaña. Todo eso es fraude. Todos son quitados. En el nombre de Jesús. Todo. Y también en cada campaña política que hayan hecho cualquier gobierno en donde se representa a un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Ustedes saben bien que la iglesia se levanta. Falta el último y gran ayudamiento de la iglesia. Que es ahora. Es ahora. Y usted no puede evitarlo. En el nombre de Jesús. Quítenle todo lo que le han colocado a mí. Mi familia. A todo el Cristo libera. Todo es removido. Porque somos inocentes. No somos culpables. Los únicos que merecen castigo. Son los culpables. Más no los inocentes. Cristo nos santificó. De inmediato. En el nombre de Jesús. Remuévanle todo lo que le colocaron. Lo del COVID. Eso demoró un engaño de COVID. Se lo quitan todos los cristianos. En el nombre de Jesús. A ninguno de Cristo ya lo atacan ustedes. Ni COVID, nadie se cuento. En el nombre de Jesús. Está prohibido. Principado del Asia. De Europa. Allá de Italia. La China. De Rusia. No en su ética. Ábranle paso. A Cristo libera en el nombre de Jesús. Paren de inmediato también la trata de niños. Secuestro de niños. Sacrificio de niños. Paren todo eso enseguida. En el nombre de Jesús. Todos párenlo. Que todos sean liberados. En el nombre de Jesús. Todos liberados. en el nombre de Jesús. Principados gobernadores de Cuba. De Haití. Del África. También ustedes. Que el Evangelio, la Palabra de Dios, entre plenamente ahí. Así que ustedes apartan de ahí de inmediato en el nombre de Jesucristo. Cristo viene a reinar. Cristo reina. A través de la Iglesia. En el nombre de Jesucristo. A trabajar ya. Trabajen ya. Todo. Y quiten todo lo que lo colocaron. En contra de Donald Trump. Toda esa campaña. Que tienen que encargar ustedes. Sabemos muy bien. Que las plagas van a venir. Está escrito. Que estamos a finales de tiempo. Está escrito. Pero sabemos también. Que nosotros podemos. El poder y autoridad. De. 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 De atrasar eso. Sabemos que ustedes quieren llevarse. La más gente. La más cantidad de gente posible. Para el infierno. Pero en este momento. En el nombre de Jesús. Ahora. Atracen. Entonces. Ese plan. Ustedes. Ese plan. Que tienen ustedes. Con el COVID. Con las. Con las. Inyecciones. Con todo eso. Queda. Paralizado. Ahora. En el nombre de Jesús. Abortado. Ya. En el nombre de Jesús. De todos. De todos países. China. De todos. Ese plan. Queda abortado. En el nombre de Jesús. Todo lo que hicieron. Todo ese plan. De hecho. Fueron ustedes. Pero. Usaron a seres humanos. A brujos. Mazones. A todos. A todos. A todos ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Todos ellos. Quedan con terror ahora. Con miedo ahora. Con desconfianza entre ellos mismos. Celos entre ellos mismos. Peleas entre ellos mismos. Desconciertos entre ellos mismos. Y terror. Terror. Entre ellos mismos. En el nombre de Jesús. Y constantemente. Van a ver el infierno ahora. A todos. Incluidos. Mazones. Todos. Brujos. Todos. Van a ver constantemente el infierno. Hasta que se arrepientan. Y le traigan el corazón a Jesús.